Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui 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 taqui, rumba I am music, I am flow Haja chore, haja gore Haja chore, nacho, 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 nacho Vire nacho, 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 nacho Yara nacho, 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 nacho Haja chore, nacho, 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 nacho Vichu kata laghe, esa nacho Haja chore, nacho, 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 nacho Haja chore, nacho, nacho, nacho Le Coca-Cola, nacho, 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 nacho Haja chore, nacho, nacho, nacho Lela Muka belas, subhanala Lela Oh, Lela Oh, Lela